¿Qué tal jóvenes? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Esperemos que bien, vamos a resolver el ejercicio que teníamos ahí pendiente, referente aquí al del buzo, que pues me imagino que han de tener bastantes dudas, ¿sí? Bueno, vamos a resolverlo rápidamente, ya platicamos en qué coinciste la solución del mismo, ya este, dedujimos lo que íbamos a encontrar, en este caso es la distancia, la distancia en la cual se encuentra ubicado el buzo desde este punto hasta este otro de acá, ¿sí? Esta distancia, vamos a llamar la distancia D, distancia 1, distancia 2, distancia total, si también quieren nombrarlo, en fin, lo que ustedes quieran o deseen nombrar ahí el ejercicio. Bueno, lo primero que debemos de considerar es que son condiciones ideales, valga la redundancia, en donde la densidad del agua pues va a ser la misma, a 20 grados centígrados, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del aire, lo podemos consultar en libros de termodinámica, es de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Bueno, un dato que nosotros íbamos a consultar, bueno, no a consultar, sino que debemos de tener en cuenta y debemos de investigar, era sobre el índice volumétrico, para ello tuvimos que recurrir a la literatura y pues ahí yo ya les vacié esta tablita, bueno, este archivo, el segmento del libro de este de física del señor John Sears, ahí lo vamos a mencionar, y aquí viene la compresibilidad de lo que vendría siendo el agua, aquí está 45.8 por 10 a la menos 11 pascales, pero, ojo, para eso también hice mucho hincapié en que leyeran esta partecita, de lo que significa la compresibilidad, y aquí tenemos la ecuación que dice que K es igual a 1 sobre B, y B que era lo que se puede comprimir o no, en este caso, el fluido. Entonces, tomamos esta relación, bueno, esta ecuación, nos regresamos acá y decía que K era igual a 1 sobre B, y ¿quién es B? El módulo volumétrico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que el valor de K, en este caso para el agua, según nuestra tablita, que ahí tenemos ahí a la mano, es de 45.8 por 10 a la menos 11 pascales, ¿sí? Entonces, aquí lo que me interesa a mí es encontrar el índice volumétrico, entonces, DIGI evoluciona, cambia su fase de K, o sea, el índice volumétrico va a ser ¿a qué? a 1 sobre 45.8 por 10 a la menos 11 pascales, eso vendría siendo lo que equivale el índice volumétrico, ¿para quién? No lo puse, ¿verdad? Para el agua, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo aquí, en grandote, H2O es igual a 1 sobre 45.8 por 10 a la menos 11 pascales, ahí está, ya tengo, ahora sí, la mayoría de los datos, ¿sí? Ahí tenemos ya mis datos, bueno, continuamos, los datos, dice aquí que el buzo, tanto el buzo como la persona, escuchan la sirena al mismo tiempo, entonces yo puedo deducir, o podemos deducir, mejor dicho, el tiempo que tardaría en llegar desde este punto hasta este otro punto, ¿sí? Muy fácil, vamos a llamarle el tiempo del aire, ¿sí? Ese lo podemos encontrar fácilmente, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, hay una ecuación de primaria que dice que la velocidad es igual a distancia entre tiempo, tengo la velocidad sí y no, ¿por qué sí y no? Porque es un incógnito, la velocidad del sonido en el aire, ¿verdad? Entonces aquí, el sonido se propaga hacia esa dirección y en las sesiones que tuvimos ya vimos cómo se va propagando hacia la persona. Entonces, esa velocidad del aire, perdón, del sonido en el aire, pues podemos determinarlo o podemos ya tenerlo como dato de referencia. En el ejercicio anterior del latón, habíamos deducido que la velocidad del sonido en el aire era más o menos igual a 343.5 metros sobre segundo, ¿verdad? A temperatura de 20 grados, la densidad tal, etcétera, etcétera. Con un módulo volumétrico que no venía ahí en las tablitas, pero que lo consultamos en el famosísimo y tremendísimo San Goggle. Entonces ya tengo la velocidad, tengo la distancia, puedo encontrar el tiempo que tardaría de ir de aquí hasta acá. Entonces, despejamos aquí, el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Por lo tanto, es igual, la distancia que son 22 metros sobre 343.5 metros sobre segunda. Más o menos, ¿verdad? Ahí nos faltan algunas décimas, décimas más, décimas menos. Entonces, aquí tendríamos un tiempo total que sería de viaje o de trayecto de tan solo 0.063 segundos. Este, jóvenes, es el tiempo que tarda en llegar de aquí hasta acá. ¿Y también de dónde? Desde este punto, o sea, desde este punto hasta el buzo. ¿Sí o es cierto? Debe ser al mismo tiempo, porque aquí me dice que tanto la persona que está acá como el buzo escuchan al mismo tiempo la sirena. La bronca es que aquí hay dos medios, dos medios de comunicación. En este caso es el aire y acá de este en la parte de abajo tenemos el agua. Y ya platicamos, pues, que en un medio gaseoso la velocidad es mucho más lenta a comparación de un medio líquido. ¿Sí? Pero el tiempo es este, 0.063 segundos, que va a tardar tanto en escuchar la persona como el tiempo que va a tardar en escuchar, en este caso, el submarino móvil, el buzo, perdón, el buzo, el buzo, el buzo. ¿Vale? Muy bien. Este es el tiempo del aire, digamos, del trayecto 1 de 22 metros. ¿Sí? Ahora lo que puedo hacer es hacer lo mismo, pero con una distancia mucho más pequeña. ¿Cómo que una distancia más pequeña? Bueno, porque dice que el buzo, bueno, perdón, la sirena se encuentra a un metro veinte de distancia con respecto a la superficie. ¿Sí? Y esta parte todavía sigue siendo ¿quién? Sigue siendo aire. Entonces, vamos a llamar el tiempo, un tiempo 2, si quieren llamamos el tiempo 2, igual con azul para que siga siendo del aire, un tiempo 2 del aire. ¿Sí? Igual, la misma ecuación, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despejamos el tiempo, tiempo 2 del aire, que sería igual a la distancia entre la velocidad. La distancia es la que va a cambiar. ¿Sí? Entonces aquí la distancia sería 1.2 metros entre 343.5 metros sobre segunda. ¿Y por qué atravesa esa velocidad? Porque sigue siendo aire. Entonces, para este lapso, el sonido apenas se había tardado, tan solo 0.00348 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, fíjense bien, el tiempo del aire es este de acá de arriba. Este segundo es el que está aquí ya, que va direccionado, que va directo hacia el buzo. ¿Cuánto tiempo nos falta para llegar a este tiempo deseado? Entonces, yo puedo decir que falta un tiempo faltante, un tiempo, ¿cómo se llama así un tiempo faltante? Chíganse, trago aquí la pizarra, un tiempo faltante. ¿De cuánto? De tan solo 0.0595 segundos. ¿Este tiempo qué es? Bueno, la diferencia o lo que le falta de llegar de esto, a esto de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es el tiempo restante o tiempo faltante. Bueno, el tiempo restante también podría ser en que falta en recorrer el sonido desde este punto hasta el buzo. Entonces, ya con esos datos, pues puedo encontrar la distancia. ¿Y cómo puedo encontrar la distancia? Pues muy fácil. Otra vez esta ecuación. Otra vez esta cochina ecuación de primaria que dice que la velocidad es igual a distancia entre tiempo. El tiempo lo conozco, sí. ¿Cuál es el restante o el faltante que le falta por llegar? El sonido a los oídos o al sentir de la persona. En este caso, del buzo. ¿Sí? ¿La velocidad la conozco? No. Y sí, ahorita regresamos aquí a la velocidad. Entonces, puedo deducir que la distancia es igual a quién? A la velocidad por tiempo. Pero me falta encontrar la velocidad a la cual viaja, en este caso, el sonido. ¿En dónde? En el agua. Ah, entonces para ello, ahora sí utilizo la ecuación que hemos visto en este transcurso. Que es el índice volumétrico. ¿Entre quién? Entre la densidad del fluido. En este caso, vamos a hablar solamente de pura agua. ¿Sí? Entonces, vamos a darle datos. Perdón, vamos a darle valores. Aquí va a ser que la velocidad va a ser igual al índice volumétrico. Y el índice volumétrico, acá tengo este dato. ¿Sí? Que es 1 sobre 45.8 por 10 a la menos 11 pascales. Entonces, vamos a poner aquí la raíz para agregarle valores. Aquí es 1 sobre 45.8 por 10 a la menos 11 pascales. ¿Entre quién? ¿Entre quién? La densidad del medio. Como es agua, y la vamos a tomar, que es condiciones ideales, condiciones idóneas. Sabemos, pues, que la densidad del agua es ¿cuánto? 1.000. 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esto me va a dar como resultado, según yo aquí mi calculadora, esperando que no esté en radianes, me va a dar como velocidad del medio. En este caso, 1.477 metros sobre segundo. Y ojo con este dato. ¿Sí? Si hablamos que son condiciones ideales, condiciones idóneas de una sustancia pura, en este caso agua, podemos decir, podemos así, digamos, tajarlo como ley, que la velocidad del sonido en el agua es de cuánto, de 1.400, casi 1.500 metros sobre segundo, sería esa velocidad del sonido en el agua, ¿verdad? Entonces, es algo bastante recio. Esperemos que no nos alcance algún tránsito, porque si no, ahorita ya ve que están muy bravos, andan hasta golpeando la gente y cosas así. Pero bueno, eso creo que es en otro país. Aquí no sucede nada de eso. Muy bien. Entonces, regresando acá de este lado, ya tengo la velocidad, puedo encontrar la distancia, ¿verdad? Entonces, fácilmente, regresamos para acá, esta es una indicación. La distancia es igual a la velocidad, que en este caso son 1.477 metros sobre segundo, por el tiempo. ¿Cuál tiempo? No puedo poner este 0.63, porque es de todo el viaje, ¿verdad? Aquí ya el aire recorrió un lapso. ¿Cuánto se tardó? 0.00348 segundos. ¿Cuánto recorrió? 1 metro 20. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda de sobra o faltante? Este que está acá, que sería 0.0595 segundos. Una cantidad muy, muy, muy pequeñísima, ¿verdad? Pequeñísima, casi nada. Entonces, la distancia a la cual me da aquí como valor es de 89.34 metros. ¿Sí? Aquí segundo, segundo se va. Acá ya no mencioné las unidades, pero recordemos que son pascales. Pascales son kilogramos sobre metro cuadrado y ya vimos todo eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿esa es la distancia? Pero, ojo, ¿esa es la distancia que está del nivel del agua hacia la persona? ¿Cuál sería la distancia? Pues ahora sí, total. Bueno, esto, ¿más quién? Más el metro 20, 1.20 metros de distancia que existe entre la sirena y quién? Y el nivel del agua. Bueno, entonces, la distancia real o la distancia total, la distancia efectiva a la cual está, en este caso, el buzo, otra vez iba a decir submarino, pero no, es un buzo, es a 90.5.4 metros. Esta es la distancia real a la cual se encuentra, en este caso, la persona. Entonces, ojo con los índices volumétricos, ojo con lo que vale K y con lo que vale realmente B. Ojo con los tiempos y cómo es que el sonido puede, pues digamos, propagarse, viajar, divagar, andar por ahí, en cualquier medio, ya sea aire, ya sea agua. Y si fijan, aquí está una nota muy importante, bueno, no tan importante, ¿verdad? Un dato importante, que aquí la velocidad del aire, perdón, del agua, la velocidad, perdón, la velocidad del sonido en el agua, es esto, y la velocidad del agua, es esto, y la velocidad del agua, es esto, 343.5 metros sobre segundas. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ahí tenemos una referencia en lo que vendría siendo la diferencia o referencia entre una velocidad de un gas, aquí está un gas, aquí tenemos un líquido, y tendríamos que encontrar quién. Bueno, para los que no tienen nada que hacer, podremos encontrar la velocidad en un sólido, que se asemeje un poco a esto, ¿verdad? No sé, una barra de hielo, pudiera ser, para encontrar esa velocidad en ese medio. ¿Sale, jóvenes? Entonces, ahí está. Pero insisto, ojo con esta parte de arriba, con lo que vale K, para ello, insisto, que le den, si tienen oportunidad, bueno, no tienen oportunidad, pues, dénse la oportunidad de leer este apartado, de lo que significa K, aquí viene un poquito más explicado, por medio de ecuaciones, de lo que es el esfuerzo volumétrico, y el módulo de Young, que ya hemos dicho que esto solamente aplica para cuestiones del tipo sólido. ¿Sale? Entonces, ahí está el problemita del uso, espero que se entienda, si no, guarden sus dudas, ahí anoten sus dudas, espero, y si tienen dudas, háganlas saber, y esperemos que la clase se ponga un poquito más, más entretenida. ¿Sale? Nos volvemos a despedir con otro desodorante, un buen ronronón. Bueno, estos señores de ya de la Patagonia, se hacían llamar los Soda, que lamentablemente ya se la tiene. Ya se tuvo que marchar, ¿por qué demonios se tienen que las personas no cuentas? Ellos son los chicos de Soda Estéreo, la canción se llama Signos. Bueno, nos vemos jóvenes, bye. No hay un modo, no hay un punto exacto, te doy todo, siempre parlo, parlo.